¡Margiró! ¡Qué maravilla! Toma, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una banda, tengo a esta banda, tengo a esta banda. ¡Qué maravilla! Todo, todo, todo esto es mío. Todo de mío. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos al Lecho con Margiró, que resulta que sigo siendo yo. Bueno, hace unos días, gracias a un reportaje del País Semanal firmado por la compañera periodista Noelia Ramírez, a la que desde aquí saludamos, descubrimos a la escritora madrileña de novela romántica Elena Armas. Elena Armas está triunfando en Estados Unidos, donde ya ha vendido más de un millón de ejemplares de sus libros. De su último libro publicado, se titula en español Amor en Juego. Y es este... A ver, por favor, un momento. ¿Pero qué hace este señor desnudo aquí? ¿Sí? Por favor. Pues señalar el libro. ¿Pero cómo que señalar el libro? Pero usted se ha visto, por favor. ¿Estamos locos o qué pasa? Estamos cosificando a un ser humano. Por favor, qué vergüenza. ¿Y usted cómo se deja de ir de esta manera? Y encima en la televisión pública. De verdad, es que no doy crédito. Y es que yo había pedido un atril, solo un atril. Por favor, el responsable de esto. Van a rodar cabezas, te lo digo. Van a rodar cabezas. Yo pido disculpas a todos los contribuyentes, porque menudo bochorno, por favor, menudo bochorno. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué hago? ¿Me marcho? Bueno, no, oiga, pues yo qué sé, quédese, caballero, quédese. Ya que ha venido, pues quédese. Y de perdidos al río, ¿no? Bueno, claro que por favor, por lo menos podría taparse usted el pene con el libro, porque menudo cuadro, por favor. Por favor, qué barbaridad, por favor. Bueno, lo que iba diciendo. Los libros de Elena Armas pertenecen a una categoría dentro de la novela romántica que se llama Slow Barn. O sea, que la relación entre los protagonistas se va cociendo a fuego lento. En ellos una chica gruñona conoce a un chico gruñón. Al principio no se entienden, aunque están condenados a hacerlo claramente. Vamos, lo de siempre. Las lectores de este tipo de novelas saben que en algún momento habrá una escena de sexo que no aparece muy hasta el final. En Amor en Juego, por ejemplo, un libro que tiene algo más de 400 páginas, la escena de sexo, que es un cunilingüis. Cunilingus. ¿Qué? ¿Qué dices, Pepo? Cunilingus. ¿Qué se dice cunilingus? ¿Y yo qué he dicho? Has dicho cunilinguis, cunilingüis. ¿Pero eso tú lo sabes de verdad o hablas siempre como al Tuntún, que siempre hablas al Tuntún, Pepo? No, no, segurísimo. Se dice cunilingus, seguro. ¿Y los demás también sabíais qué es cunilingus? O sea, ¿sois el único que no sé lo del cunilingus? Bueno, pues vale, como les decía, este libro de 400 páginas, la escena de sexo de cunilingus este, no aparece hasta la 381. Yo he comentado el tema con mis amigas y he descubierto que en esto también está el tema muy polarizado. Las hay como fans de la novela romántica que prefieren que el sexo llegue después de varias citas. Y luego estamos los que preferimos resolver el tema del sexo cuanto antes, porque más vale pájaro en mano, ¿no? Que tu futuro te pegue a un rollo descomunal y a ti se te esfumará líbido y no te caen ganas de huir. Más que de huir, te lo digo sinceramente. ¿Qué? Perdona, ¿hemos acabado ya? Pues sí, sí, hemos acabado ya. ¿Me puedo llevar el libro? ¿Qué? Que si me puedo llevar el libro, que me gusta la novela romántica. Pues sí, caballero, llévese usted lo que quiera, claro que sí, 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 llévese usted lo que quiera. Pues muchas gracias. Pues de nada, caballero, hasta pronto. Ay, Dios mío, que encima hemos cosificado a un intelectual, yo no me lo puedo creer, de verdad. Bueno, yo siento muchísimo que yo estoy avergonzado, ahora tengo que hacer un programa, ¿comprenden? Nada, pues muchísimas gracias a todos. ¡Bienvenidos al Le Show! ¡Empezamos! ¡Gracias!